¿Qué es el empleo de la economía? ¿Qué es el empleo de la economía? Que tengan como preferencia, en sus múltiples preferencias, el posicionarse, el entrar a trabajar en la empresa Renault. Para nosotros los jóvenes y titulados, como en la formación profesional, es un colectivo prioritario en nuestra estrategia de empleo que hemos acordado con los agentes sociales y económicos. Gracias.